El día de hoy nos encontramos en la explanada de la bandera de la ciudad capital, donde en breves momentos se llevará a cabo el concierto de la cantante Astrid Haddad con la presentación de su nuevo disco, Tierra Misteriosa. Acompáñenme a disfrutar de este magnífico concierto. Al pie de una ventana me voy, mi Dios, pero no llores, ángel mío, que volveré mañana. Tenemos el honor de compartir este espacio con un artista de talla internacional, con mucho intelecto y que tiene el valor que a muchos les falta. Ella es Astrid Haddad en la presentación de su nuevo disco, Tierra Misteriosa, y en el regreso a su pueblo chetumaleño. Cuéntanos Astrid, ¿qué tal te pareció el recibimiento de tu gente? Maravilloso, estoy emocionada, estoy muy... ¿Qué te puedo decir? No puedo más de la emoción. O sea, estoy conmovida, estoy feliz, estoy orgullosa de ser chetumaleña. Siempre he estado orgullosa, pero hoy te puedo decir que siento que volví a nacer. Como las palomitas volando aire, volando aire, volando aire, volando aire. Para ser diputado, para ser diputado se necesita un poco de la mitad, un poco de la mitad y una hermanita. Háblanos un poco de tu manera en particular de incluir a la historia de México en cada una de tus canciones. Bueno, esto es un trabajo que vengo haciendo desde así casi 30 años. Yo renové todo lo que es el cabarete en México por este estilo propio que fui desarrollando con vestuarios y lo demás. Y bueno, todo esto que hago lleva un trabajo muy fuerte detrás, porque hay mucha investigación. Iba diseñando el vestuario, porque todos los vestuarios son diseños míos. Entonces, cada trabajo que hago lleva mucho, cada espectáculo que hago lleva mucho trabajo detrás. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Si Juárez viviera ahora las cosas que no haría, a los puras pederastas de los huevos colgaría. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene. Las zapatitas de atrás, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene. Marihuana para fumar. Otro aspecto que pudimos notar es que se tiene un lenguaje en específico para referirse a la audiencia. ¿Se puede considerar un lenguaje sátiro? Y siendo así, ¿cuál es su objetivo? Bueno, el objetivo es demostrar que por muy tremenda que sea la vida, el humor siempre nos puede rescatar. Y yo pienso que la cultura y el humor y el amor también nos pueden sacar adelante de muchas cosas. Ya para finalizar, ¿un mensaje que le quieras dar a toda tu audiencia que te está viendo y que te vino a acompañar el día de hoy? Pues yo quiero agradecerles infinitamente todo lo que me han regalado y quiero decirles que estoy muy orgullosa de ser chetumaleña, estoy muy orgullosa de ser quintanarruense y que vamos a seguir cuidando nuestra tierra. No es por los que estamos, sino por los que vienen, de verdad, hay que cuidar las cosas y hay que seguirnos preparando para que no nos quedemos estancados. Así que yo les mando todo mi amor, todo mi corazón y vamos a seguir luchando para que este país sea mejor. Cargo mis 45, como todos pueden ver, son 45 cosas que nos van a hacer crecer. Como buena saltadera llevo la vida detrás. La ligero con canciones para no echarme con Dios siempre en era cargo a mi par, cargo a mi par, cargo a mi par, es mi návila real. Pa' que no leo cualquier clavoza a mi cruz, también cargo a la iglesia, ay Dios amé Jesús. Maldito dinero, te has llevado mi alma entera. Maldito dinero, te has llevado mi alma entera. Hemos terminado de disfrutar un concierto magnífico, donde las emociones estuvieron a flor de piel. Definitivamente, un artista de esta talla hace conmover a todo un pueblo. Y esperando que lo hayas disfrutado tanto como yo, me despido. Para Todos TV, yo soy Libby. ¡Gracias!